Gracias, estamos de regreso. Oiga, y antes de la pausa, le comenté que voy a hacer un enlace hasta allá en la zona de Cotlan 5, en donde usted recordará muy bien que la semana pasada le presentamos el caso de dos personas adultas mayores que literalmente vivían bajo una lona y en blogs apilados por ellos, en una situación terrible, literalmente casi viviendo en la calle, en un terreno que además tenía complicaciones legales porque el hijo quería arrebatárselos. Hubo gente que se empezó a sumar a este llamado de Doña María y Don Mario, dos personas adultas mayores. Empezaron a regalarles material para construcción, despensas para ayudarlos. Don Mario le sabe a la albañilería y dijo, a mí regálenme material, ayúdenme con eso y yo levanto mi casita. En ese momento, también el gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Vivienda, tomó el asunto en sus manos y conforme fueron pasando los minutos, la ayuda fue llegando para Doña María y Don Mario. Se comprometió el Subsecretario de Vivienda, Antonio López, a tomar el asunto en sus manos y por orden del gobernador Luis Miguel Barbosa, a ayudarlos. Bueno, le tengo una buena noticia. En 20 días, esta pareja de adultos mayores va a tener casa. Así que me voy a enlazar en este momento. ¿Ya está listo el satélite? ¿Ya? Ok, perfecto, ya está. Ya está, me dicen, el enlace en este momento hasta Cuauhtlan 5 con mi compañera Monse Navedo, quien tiene los detalles de lo que está pasando en vivo en este momento, ahí con esta pareja. Y enhorabuena, la vida les va a cambiar. Mi querida Monse, estás justo donde cerramos la semana pasada con Don Mario y Doña María, que literalmente vivían en el abandono. Ahí, en algo improvisado, la gente se sumó y también el gobierno del Estado y está el subsecretario contigo, si no me equivoco, con el compromiso de entregarle una vivienda a esta pareja. ¿Cómo estás? Buena tarde. Elisut, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoria. Es un gusto saludarte y con muy buenas noticias. Por ahí dicen que los buenos somos más. Y sí, efectivamente, los buenos somos más. La ayuda está llegando ya para María Silvina y también para Mario Gerardo. Estas dos personas de la tercera edad, que bueno, se las vieron negras a consecuencia de la pandemia por COVID-19. En este lugar ya vemos material, vemos bultos de cemento y demás. Ya está trabajando también Don Gerardo, Mario Gerardo, para poder aplanar el terreno y poder empezar a construir su casita. Lo decías también hace un momento, el subsecretario de vivienda de la Secretaría de Bienestar, Toño López Ruiz, también se comprometió a apoyar a estas personas y nos encontramos aquí con ellos, con Doña María Silvina, con Don Mario Gerardo y también con el subsecretario de vivienda, que nos va a comentar un poquito en qué va a consistir esta ayuda que le va a brindar a estas dos personas que lo necesitan muchísimo. Subsecretario, muy buenas tardes. Cuéntanos un poquito, ¿se está sumando a esta causa? ¿Está apoyando a estas personas? Hola, ¿cómo estás? Pues sí, nosotros estamos muy contentos de estar aquí y muy comprometidos. Recibimos este llamado de ayuda y recibí la instrucción por parte de nuestro gobernador de atenderlo de manera inmediata. Siempre decimos que la política de bienestar tiene que cambiar y en este caso, tanto Mario como María viven en condiciones especiales, producto y resultado de muchas cosas. Nos platicaban también en el tema de su hijo, que fueron y tuvieron un despojo. Entonces, nosotros no podíamos permanecer inertes ante este llamado. Por eso, hoy estamos aquí a nombre de nuestro gobernador para decirles y externarles que no están solos. Muchas gracias. Que no están solos, que estamos aquí para hacer frente a esta necesidad. Y ahora sí que el material está aquí. El material ya está aquí. Nosotros vamos a poder ejecutar la vivienda aquí en Coutlancingo. Cae dentro del programa. Hicimos ahí unos ajustes para poder llevar a cabo esta acción. Y entonces, nuestro compromiso y el compromiso del gobernador es que ustedes van a tener una casa para darle patrimonio a ese nietecillo y decirles que también ustedes están con él. No lo vamos a abandonar tampoco porque también tiene ciertas circunstancias ahí su familiar. Entonces, estamos aquí. Agradecemos mucho esta cobertura. Sobre todo para cerciorarnos que nosotros hacemos las cosas rápido. Nosotros hacemos las cosas de a de veras. Y esa es la encomienda que nos ha instruido el señor gobernador. Y aquí estamos. Y para que la estación la disfruten con mucha salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Las imágenes de Lizut son conmovedoras. Vemos a doña María Silvina prácticamente con lágrimas en los ojos. Ellos padecieron mucho, mucho durante esta pandemia. Hay que recordar que ellos vienen de México. Y bueno, fueron despojados de su hogar. Rentaban en este lugar. Bueno, aquí llegaron. Y en estas condiciones es como están viviendo. Se ha visto ya la ayuda. Estaba verificando y también escuchaba al subsecretario que mencionaba que estaría checando el tema también esta de la escrituración de este lugar. ¿Cómo estaría esta suerte? Finalmente nosotros operamos un recurso de origen federal que tiene ciertos criterios de elegibilidad. Entonces, hay que dar certeza jurídica. No nada más es ejercer la casa y la propiedad y cubrir la foto. Y mucho menos, sino darle certeza a ellos y la escritura. Y lo que estamos viendo es que está en nombre de su nieto. Entonces, hacia estas circunstancias nosotros podemos identificar la constancia de vecindad que también la presidenta Lupita de Coutlancingo nos la va a ejercer, nos las va a dotar. Y con base en esto nosotros cubrimos todos los requisitos y le damos para adelante con la casa. ¿Algo que quiera decir, señora, a todas las personas? Gracias a todo el mundo y al secretario y al gobernador y a todos que me han apoyado. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Elisut, estas son las palabras de doña María Silvina. Bueno, ya conocemos la historia. Desde la semana pasada hemos estado dando cobertura a esta gran historia de estas dos personas. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario sobre este tema? Claro que sí, Monse. Oye, nada más rápido, para precisar, pregúntale al subsecretario en qué tiempo esta pareja de adultos mayores que vivían así en una condición improvisada van a poder disfrutar de su nuevo hogar. Claro que sí, Elisut. Subsecretario nos comenta y nos pregunta, Elisut Córdoba, en qué tiempo estas personas podrían estar ya disfrutando de su hogar. El compromiso que establece hoy el gobernador es que en 25 días a más tardar la casa ya está hecha. En 25 días, Elisut, es el compromiso del subsecretario y también del gobierno del estado de Puebla. Oye, pues enhorabuena y gracias a todas las personas que se sumaron. Gracias a todos los que empezaron a llevar despensas a esta familia, a estos dos adultos mayores. Gracias a los que contribuyeron con material. Gracias al subsecretario. Ya se lo extensivo porque se sumó inmediatamente a buscar la posibilidad de ayudarlos. Y gracias, ¿sabe qué? A toda esa gente de corazón, a la gente que siempre he dicho, y lo reitero, somos más los buenos. Y esto es una demuestra que siendo solidarios, ¿sabe qué? Podemos empujar más rápido algo que de pronto solo se vuelve una carga terrible y pesada. Hoy hay una demostración tangible de que cuando se quiere, se puede. Mi querida Monse, gracias y felicidades a estos adultos mayores que hoy, ¿sabe qué? La vida les va a cambiar y les va a cambiar enhorabuena. Y gracias al gobernador por ser sensible en esto y sumarse también. Así que, hazlo extensivos. Y muchas gracias, Monse, y cuídate mucho. Abrazo fuerte, Alicia. Muy buenas tardes. Gracias, buena tarde, mi querida Monse. Allá precisamente en lo que es este lugar. Hoy la vida les ha cambiado a estas dos personas. Hoy, ¿sabe qué? Van a tener una vida más digna. Gracias al esfuerzo de todos. Y gracias, ¿sabe? A aquellas personas que se acercaron a Canal 13 y dijeron, atención, ayúdenos, que aquí están padeciéndola y mucho. Esto es lo que hacemos en Canal 13. Esto es la fuerza de Puebla Solidaria. Y esta es la fuerza de usted. Que se toca el corazón y ayuda a quienes más lo necesitan. Y ¿sabe qué? Gracias por estar usted haciéndolo. La gran diferencia entre que se pueda y quedarse con las manos cruzadas. Usted ha logrado que esto sea posible. Gracias por ello. Y gracias por estar con nosotros apoyando a quienes realmente lo necesitan. Gracias.